Te toca Guatemala, te toca, con líder al pueblo le toca. Ahora le toca el empleo, le toca a él, también al bienestar. Te toca a ti, le toca al pueblo, le toca la alegría, nos toca progresar. Addison es un líder que aprende a escuchar, nos invita a luchar, nos invita a creer. Es una elección que hoy nos toca tomar, para que juntos podamos crecer. Te toca Guatemala, te toca, con líder al pueblo le toca. Te toca Guatemala, te toca, con líder al pueblo le toca. Hoy le toca a la educación, le toca al campo, también a la ciudad. Que sea el fin de la corrupción, le toca a vos y nos toca cambiar. Con Valdición, la vaga, te vamos a recuperar, hombro con hombro nos toca vencer. Con esta elección vamos a ganar, para que el cambio podamos lograr. Te toca Guatemala, te toca, con líder al pueblo le toca. Maldición, presidente, líder. Con líder al pueblo le toca.